¡Eh, tú! ¡Psst! 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 Bienvenidos a una nueva edición de Buscando Animales Igual sí que me he venido un poco arriba al comprarme este traje de Gilly Tenemos tres misiones en este vídeo La primera es probar esta tienda de acampada Todavía no la he abierto Es una tienda para fotografiar animales La segunda es poner seis cámaras de fototrampeo por todo el bosque Queremos intentar fotografiar la mayor cantidad de animales Y la tercera, que creo que será la más divertida es ir vestidos así de camuflaje y esperarnos en algún rincón del bosque donde hayamos visto que hay mucha actividad para fotografiar muy de cerca a los animales de la misma manera que vosotros estáis ahí y aquí está Mark y no lo habéis visto Mira, mira cómo se camufla Mark Bueno gente, ya conocéis a Mark Un auténtico crack Y si no lo conocéis es que no habéis visto la primera parte Os dejo el vídeo aquí de la primera parte de Buscando Animales Importante que lo veáis antes de ver este vídeo Empezamos por montar esta tienda y dejamos que el vídeo vaya fluyendo Vamos, vamos Primera cámara de fototrampeo preparada para hacer unas cuantas fotos y un vídeo de unos cinco minutos cada vez que el sensor de movimiento detecte algo Vamos a ver así con el height Me parezco una tortuga ninja 180 euros de tienda más 20 euros de gastos de envío Pesa más de 3 kilos O sea que para ir de excursión ultralight mal Y no la he montado Vamos a verla ahora nosotros Cuidado que parece de estas que se abren solas Pártate un poco Efectivamente Es enorme Es enorme No tiene suelo Es muy oscura por dentro Hemos elegido este prado para el corzo ya que es muy amplio Marc tiene la intuición de que sí que vendrán Más que una intuición Más que una intuición La vamos a poner aquí debajo del pino Quedará bastante escondida Hola que guapo Ah por eso es tan oscura por dentro Si hay alguien dentro no se ve Y vamos a estar aquí 7 días Y este es el primero Cuando veáis el objetivo que llevamos Lleve Esto tiene más ventanas Si todo sale bien Por ese prado vendrán los corzos Y nosotros desde aquí Les vamos a espiar Mirad que guapada Imaginemos que marques un corzo Ole Va ojalá salga bien gente Me haría muchísima ilusión Pase Marc Pase para acá Para dormir no No para dormir no ¿Cuántas horas tendremos que pasar aquí sentados? Bueno yo calculo que Dos o tres ¿Solo? Siguiente parte de la misión Hoy toca colocar todas estas cámaras de fototrampeo Ahora vamos a una zona del bosque donde tenemos que colocar dos Y la verdad que estoy flipando Ayer reconociendo zonas Buscando veredas Ya vimos corzos Vimos de todo Mirad esto Fijaros En todos estos rascadores Como les gusta el fresno Para rascarse aquí ¿Eh? Y como sé que esto de aquí Son ciervos y corzos Y no osos Pues porque las marcas van De abajo hacia arriba Fijaros Las pelusas estas Se quedan así Por lo tanto es De abajo hacia arriba Mirad con las correspondientes Deposiciones de ciervo Esta cámara está guapa Ok cámara colocada Ubicación guardada en el reloj Vamos a por la siguiente Cámaras colocadas Geolocalizadas Ula, ula, ula La cámara chaval Ula Buah La que nos ha caído en un momento Tú Estás empapado Y la cámara Más empapada todavía Vamos a pillar El hacha Y nos vamos a fabricar Un hide para pajaritos Y a este bosque Vamos a volver de noche A ver si podemos fotografiar Algún cárabo Que son los que cantan así Que muchas noches Haciendo e-bugs Los hemos escuchado He sacado un momento El plátano de la mochila Lo he dejado ahí Que se me lo han comido Y aparecer así Un ratoncito Pues explico Hay que hacer ahora Unos posaderos Que son básicamente Como unas mesas Donde vamos a poner allí Un pelín de agua O algo para que los pájaros Se posen ahí Y así le podemos hacer La foto Que se vea perfecto Marc quiere hacerlo Con un caballete Que ha comprado el lor de Merlin Pero yo le digo Tío, tenemos hacha Y está lleno de leña Podríamos hacer uno natural Entonces Nos hemos picado Él hace el suyo Yo hago el mío Y luego A ver cuáles van más pájaros Aquí está el de Marc No está mal Como veis aquí Con los caballetes estos Y ahí está el mío Mira Vaya spa chaval Le está haciendo Marc A los pajaritos A todo lujo Tela Hombre la verdad Si yo fuera pajarito También vendría a bañarme aquí A ver Mi posadero es más bushcraft Pero hay que saber Reconocer una derrota Es de Marc Que ha quedado más bonito Es lo que hay Le ponemos dos dedos de agua Para que los pajaritos pequeños puedan entrar a beber o bañarse Buen pincho Qué guapo Marc ¿Por qué no me lo habías enseñado? Era un secreto Pero esto te lo subes Míralo ¡Ole! Marc Marc ¿Dónde ha ido el Marc? Está guay, eh Claro Por aquí sacas el objetivo Y no te ven los pájaros No ¿Por dentro qué tal es? Un poco claustrofóbico Pero ni tan mal Bueno, tienes Yo aquí he pasado Más de cinco horas seguidas, eh Bueno, no está mal patrón Con un café aquí Mira, que tiene posavasos ¡Hostia! La silla no se ve Pero está por aquí El bebedero también Le echamos unas gotitas de agua Y a esperar ¿Cuánto esperamos A que se acostumbren los pajaritos? Días, semanas, meses Hostia, no No tenemos tanto tiempo Aguanta Pues ya está ¿Qué creéis? ¿Vendrán pájaros o no? ¿Habéis visto qué telescopio? Es que todavía no me lo creo 20 centímetros de diámetro Height listo Aquí está el Marc con la cámara Vamos a dejar esta cámara Durante 24 horas Para ver qué animales son Los que se ponen a beber agua aquí Segunda parte completada Y esto por hoy Estamos petados Y creemos que lo mejor Será descansar hoy Mañana levantarnos a las 7 Y meternos a las 8 en el height Y esperar a eso de las 9 y media O sí que hemos visto por las cámaras Que es la hora a la que salen los corzos ¡Hasta mañana! Son las 7 de la mañana Vamos a meternos ya en el height A ver qué vemos Pero no sin antes echar un vistazo A ver qué ha capturado la cámara ¿Qué es? ¿A qué hora? ¿A allí por la tarde? Sí, por la tarde Vamos para dentro de la height Marc ya ha montado el telescopio Y ya estamos listos Para cuando aparezcan No hay telescopio, chaval Vale, lo tenemos, ¿no? Sí A ver No desvistas Todo listo Solo falta esperar Llevamos 40 minutos Y han aparecido 2 Allí Son macho Y dos hembras Y dos hembras Oye, ni tan mal, ¿eh? 40 minutos Y hemos conseguido fotos muy guays Vamos a celebrarlo con un poco de chocolate ¿Cómo se come con pasamontañas? ¿Así? ¿O así? Así Cuanto más ridículo, mejor Bueno, son ya las 10 Y ha estado bien, ¿no? Sí Yo estoy contento, ¿eh? Creo que nunca había visto Corzo tan cerca Vamos al siguiente Como cuesta Vamos ahora a ver la cámara de fototrampeo De los pajaritos ¿85 fotos? Sí Pero serán todas nuestras Espera Oh, mierda Pinta mal, ¿no? Sí Pero No hay que desistir Paciencia De momento no nos ha entrado nada Pero bueno Paciencia Todavía nos quedan 5 días ¡Mira, mira, mira, mira! Mira una ardilla Míralo que guapo ¡Ay! ¡Mira Vistamarca! ¡Ay mira las crías! ¡Ay! ¡Qué cabrón tío! 3 a 1 Bueno, hoy ha sido un día increíble Hemos podido fotografiar a muchísimos animales Ha ganado Marc, Marc ha visto más que yo Pero, ahora nos hemos separado para hacer una competición Yo me he puesto aquí En esta pradera que les encanta a los corzos Y a veces asoma algún ciervo Y Marc se va a los pajaritos a probar suerte Ahora mismo son las 7 de la tarde Y vamos a esperar a esta pradena Los corzos Pues venga, monto este objetivo en la cámara Y vamos allá ¡Qué rabia tío! Me he equivocado de prado Se han ido al prado de abajo Son las 9 y parece que hemos elegido mal el sitio Bueno, mañana volveré a intentar la misma hora en otro sitio Vamos a esperar ahora a Marc a ver si él ha tenido suerte ¡Uff! Cenita ya aquí en el Airbnb, eh Una hamburguesa con ensalada Y a Marc Hamburguesa sola Bueno, ¿qué? Mal, yo mal El traje creo que funciona bien Pero la silla no estaba cubierta Y han venido por detrás Y yo creo que si me pongo en un tronco así, quieto tal Y ya sé la hora exacta, es a las 8 Pero al final, las esperas se trata de un tiempo de observación En el que puedes estar días, semanas o incluso meses Observando cuál es la rutina diaria, ¿vale? Claro Bajan de aquí y van de aquí a aquí Luego hacen esto Ahora que ya has hecho una espera Y ya sabes por dónde te vienen Mañana Hay que estar cada día observando Exacto Observando y mejorando y tal Sí, sí, sí Bueno, mola, mola ¿Y tú qué? Bueno, he tenido la suerte de que me han bajado dos especies Mucho que se han atrevido Llevando eso ahí 24 horas Eso es cierto Me bajó un garrapinos Que es la estrella del bosque Y un rellizolo listado Que eso es un culo inquieto Y me ha costado la vida Oh, qué bonito Han bajado dos Ahora falta ya que bajen a beber Bien, 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 bien Estamos a lunes, nos queda hasta viernes Sí, sí, claro Tranqui Bueno, a ver qué nos encontramos mañana Esta mañana no me he llevado a la cámara Hemos ido a explorar bosque para arriba Hemos llegado hasta unas praderas Que había unos 1800 metros de altura Bosque a través Sin seguir caminos ni nada Y mirar qué hemos encontrado Qué pedazo de astas de ciervo Sobre mayo y abril se les caen Muchas veces quedan enterrados entre la hierba Y no las encontramos Pero los bosques donde hay ciervos Están llenos Cada año se les caen Bueno, se las voy a regalar a mi padre Yo creo que le harán mucha, mucha ilusión Es martes por la tarde Y toca ir al Hight de Corzos Está a punto de ser la mejor hora Pero antes Quería explicaros un poco qué es el setup que llevamos Cámaras Vamos allá De cámaras llevamos la Sony Alpha Y de objetivos llevamos el 200-600 del Mark Y este, que es una pasada No quiero deciros cuánto cuesta No es mío Me lo han dejado Casanova Photo Son increíbles Son súper majos Mira, lo hemos pedido en muchas casas de fotografía Y solo nos lo han dejado ahí Esto es un 400 2.8 Y te salva el culo Y no solo nos han dejado este objetivo Casanova Photo nos ha dejado también Este pedazo de trípode Es que mira mi pobre trípode Y mira el que me han dejado Tengo que comprarme uno así, eh Todo fibra de carbono Durísimo Pues nada, muchísimas gracias a los de Casanova Photo De verdad, si necesitáis algo de fotografía Lo tenéis allí en Barcelona Y vamos a ver si tenemos suerte con los corzos Monto este objetivo en esa cámara Y nos vamos Va a tocar ahora esperar Abandono por hoy Tengo un mal presentimiento Han pasado ya dos horas Y son las horas buenas Y no ha pasado nadie Volvamos a intentar mañana por la mañana He cambiado la ubicación del height Porque hemos visto que en este prado de aquí Hay muchísima más vida que no en la pradera de arriba Entonces esperemos que mañana por la mañana No se den cuenta de que hay una tienda de acampada rara Y podamos fotografiar corzos ¿Tú te apuntas al bivac? Sí, claro Toma, pensé que me iba a decir que no El último día hacemos bivac Jueves, pasado mañana A ver el tiempo que hace también Pero sí Me la pela Si llueve como hoy pues se hace igual Si llueve más fuerte pues también Las siguientes imágenes ya serán entrando en el height Mañana a las 7 de la mañana Lo que será totalmente en silencio Buenas noches Buenas noches No sé por qué pero no ha habido suerte Vamos a ver la cámara de los corzos a ver si tenemos más información Tenemos corzos a las 9 de la mañana Eh, ¿de noche? ¡Jabalí! Ha pasado el corzo hace 20 minutos A ver qué hay en la cámara de los pajaritos A ver si ha venido alguno a bañarse aquí ¿Qué va? No ha venido nada ¿Qué va? Qué lástima El height tiene ahora 36 horas Como mucho Se tienen que acostumbrar Hoy es el quinto día Y vamos a intentar en este atardecer A ver si algún ciervo quiere pasar por delante de la cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias ¡A trabajar! ¡Vámonos! Bu..es cómoda la silla eh ¡Mar! Y tú también suerte Que vaya bien Venga, que vaya bien ¡hasta luego! Así se ve el interior de una silla height Bastante espaciosa Bueno, una silla cómoda, tranquila A la que se ponga el pájaro Cha, cha, cha ¡Suscríbete! Bueno, lo tengo muy cerca aquí detrás. Creo que voy a tomar o la mejor o la peor decisión. Voy a intentar salir a fotografiarlo. Es impresionante poder tener tan cerca los pájaros. Vámonos ya. Me ha dicho que es un picamaderos negro. Y de hecho sigue por aquí. Sí, sigue por aquí. Estaría picando la madera para buscar comida. Míralo, 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 míralo. Arriba, arriba. Está aquí detrás. Es el carpintero más grande de Europa el que estáis escuchando ahora mismo. De hecho, ¿qué tamaño tiene? Tiene el tamaño aproximado de una corneja. Una corneja es como un cuervo un poco más pequeño. Es una cosa así. Un buen bicho, ¿eh? Un buen bicho. Solo con deciros que tiene la lengua enrollada al cerebro para amortiguar los golpes que hace al golpear la madera, al hacer ese tamborileo, es que es alucinante. La lengua esta que tienen enrollada al cerebro también la utilizan para comer. Normalmente en los troncos tumbados podéis ver muchos agujeros como muy sucios, como muy mal hechos. Estos los hacen para comer los bichos que hay debajo de la corteza. Y utilizan la lengua que tienen súper larga, la desenroscan del cerebro también, para buscar ahí todos los gusanitos, todos los bichos que hay ahí debajo. Mira, que he hecho una cara. Impresionante. Hacen una gran labor de limpieza, ¿eh? Sí, es cierto. Sigamos. Hoy vamos a hacer un bivac y vamos a estar aquí por la noche mirando en estos árboles a ver si encontramos el búho. El búho que he estado cantando todas las noches. Vale, me gusta bastante esta zona. Este claro de aquí será estupendo. Vale, pues miremos exactamente dónde y para allá que vamos. Aquí está muy llano, pero estamos como muy en medio, ¿no? Me gustaría estar... ¡Buah, tú! Aquí todavía es mejor. Mira, y entre estos dos árboles... Aquí tampoco está nada mal. Lo que pasa es que todo esto son veredas. Como veis aquí los jabalís se pegan unos festines por la noche. Aquí tendríamos una visita seguro. Nada, tú. Al final nos quedamos este claro de bosque porque es muy abierto. Y si hay algún búho tenemos más facilidad para verlo. Se entra en calor, ¿eh? ¿Y ya esto lo ha hecho? Sí. Está aquí. Vale, sí, ¿no? Falta darle el toque. Ole, ahora sí. Mira. ¡Ja, ja! Lo hemos puesto bien porque además el viento viene así. Ahí acabaremos de tapar un poco con las mochilas y perfecto. Ya tenemos el campamento montado. ¡Buah! Súper acogedor, ¿eh? Tremendo. Creo que mejor que la última vez. No sé qué me da. Igual que falta la tormenta. Tú, me acaba de caer una gota. Ah, ahí está la tormenta. ¡Hostia! Eh, que hemos tardado. Media hora, media hora, mira. Más o menos. Chapo. Y hoy te invito a cenar. ¡Ujo! Venga. Chaval, esto es oro, ¿eh? Esto es oro. Pedazo de liofilizado. Esta noche vamos a pasar frío, ¿eh? De hecho ponían nevadas. Estaremos a unos 1.600 metros. Ya siendo abril, es raro. ¡Ey, seguidores de Big Cat! Ya no llevo la camiseta. Llevo plumas como Dios manda. Si llevas a traer el saco del otro Bivac... Me quedo, me quedo muñeco. Esta noche sí que palmas, ¿eh? Solo quiero ver la cara de Mark. A probarlo. Voy a ello. ¿Qué, qué? 10 de 10. ¡Loco, ¿eh? 10 de 10. ¡Buah! A ello feliz a todos que están bien. Este es una locura. Pues ya ha empezado a llover. Esta semana nos ha llovido bastante, ¿eh? Sí. Bien. Bien. A mí me gusta, ¿eh? Dormir así con la lluvia ASMR. Sí. Poste. Ya el último, ¿eh? Hay poste. Joder. Llevamos toda la semana racionándolo. ¡Ay! ¡Oh! Qué buen un cachito de chocolate antes de dormir, ¿eh? Así. Espectacular. Esto. Mira. Yo ahora me meto en el saco y soy feliz. Así de sencillo. Yo ahora me meto en el saco y soy feliz. Yo ya estoy dentro, así que ya soy feliz. Mark, he hecho un pipí alrededor de la tienda para marcar territorio. ¿Crees que funciona? Sí, sí. Yo creo que sí. Yo es que de pequeño lo vi en el último superviviente. ¿Cómo crees que atacan los osos? ¿Sabes qué? No quiero saberlos. Cambiamos de tema. Oye, me camuflo con el tarp, ¿eh? Hostia, no puedes parar de camuflarte, tío. Hasta sin querer. Mark, tienes risa como de alcohólico, tío. Desde que he aprendido a usar el hacha ya... Te ha cambiado, ¿eh? Ya me ha cambiado todo. ¡Oh! ¡Estoy joya! Hace frío, pero vamos full operativos, ¿eh? Sí, sí. Mark va con saco de menos ocho, yo voy con saco de menos dos. Igual estaremos a cinco grados. Sí. Cuatro, cinco. Oye, pues esto para ser de menos dos es sanchito, ¿verdad? Este saco es la bomba. Bueno, va. Buenas noches, Mark. Buenas noches. Que descanses. Igualmente. Ah, no me levantaría nunca, ¿eh? Mark se ha levantado hace como una hora, que todavía era oscuro. Para ir al height a ver si pillaba algún pajarillo y le podía hacer alguna foto. Bueno, bueno. Ahora levantarse. ¿Cómo has dormido, Mark? La verdad es que muy bien. Buenos días. Muy bien he dormido, la verdad. ¡Buah! Pero buen vivaje que hemos montado, tío. En un momento. Pues venga tú. Vamos a buscar las cámaras de fototrampeo. Y voy a poner aquí las mejores fotos que salgan. Bueno, Mark. Ha sido un grandísimo placer. Otra vez aquí, tío. Otra vez creo que lo hemos logrado. Espero que hayas disfrutado el vídeo. Y nada, nos vemos por aquí, gente. Un abrazo y os pongo las fotos. ¡Chao! ¡Chau! 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 ¡Chau!